¿Cómo guardar un perro, un gato, un globo, un helado y un payaso juntos? Aquí, en la palma de su mano, con Video 8 de Sony. Videograbadora y cámara en uno. Ahora con autoenfoque. Video 8 de Sony. El más compacto sistema de video del mundo. Para que usted disfrute guardando un mundo de cosas. Es un Sony.